ah representando ay ya tú sabes hondureño y hacerlo claro tengo que hacerlo claro antes de entrar a esta reacción de Bad Bunny Monaco primera vez que hago un video en español, reacción en español normalmente son en inglés pero quiero, no, mi gente latina tengo que representar también entonces vamos a hacer este video de Bad Bunny no sé si me lo va a dejar publicar en YouTube si no va a estar en mi Patreon pueden ir a mi Patreon a ver el video entero si no lo voy a cortar y lo voy a poner en YouTube lo que me deja ponerlo entonces vamos a entrar a Bad Bunny Monaco Bad Bunny Monaco nitido, nitido me gusta el beat el beat está duro está bueno, está bueno Bad Bunny es duro, Bad Bunny es duro tienes que darle sus flores tienes que darle sus flores, es duro, es durísimo durísimo yo creo que Bad Bunny es el mejor de Puerto Rico ah tu sabes Darianki es una leyenda pero Bad Bunny está Darianki y Bad Bunny un poquito ¿me entiendes? ahhhhhh vamos a ver el cielo yo, yo tai shi, tai shi ahhh parece que Bad Bunny se corta el pelo el mismo hablando de Bad Bunny jaja esta año el cero uhhhh nunca estamos secos uhhhh ah, sí ah, sí como está viviendo el Bad Bunny loco ¿Qué diablos? Viviendo la vida Es muy duro para poner 10 por 10 Arriba Este video Estaba duro Estaba durísimo Solo que yo creía que iba a haber Más canción y termino cortito Pero Estaba duro Estoy bebiendo mucha agua Nunca estamos secos Yo estoy bebiendo mucha agua Y nunca estoy seco Siempre en el gimnasio Si les gustó este video Dale like Vamos a correr 100 likes Comenten ¿Qué es lo que quieren ver más? Diferente Este es mi primer video en español Me dio un consejo Un amigo ¿Por qué no tienes video en español? Si hablas español Algo para la gente latina Entonces Ahora voy a hacer video en español Reggaeton Trap Ustedes me dicen Que lo que quieren ver Y nada We are here ¡Gracias!